hola leo leo te traigo tu lectura mensual para el mes de noviembre vamos a ver las energías disponibles leo comentarme por favor que te parece este vídeo compartir suscribirte puedes colaborar conmigo a través de la aplicación cafecito que está ahí abajo y bueno leo lectura mensual mira la otra anterior también que es de la luna nueva esa semanal que es de la luna nueva en escorpio leo durante este mes va a haber muchos planetas transitando en tu casa 4 que es la casa de hogar familia estructuras sólidas no así que bueno vamos a ver leo hay dos energías en lo que es ámbito laboral hay una energía femenina del signo de agua escorpio puede ser por ejemplo no sé cáncer si sos hombre leo vas a estar muy racional durante este mes usando las normas no como enfocándote un poco más en tu poder racional mental por ejemplo a ver la carta de la muerte leo hay una transformación en miran movimientos rápidos la muerte lo vamos a dejar acá la muerte es una carta de transformación este mes sale el juicio también acá en el medio así que hay muchas posibilidades de que tengas que plantear muchas cosas el mes termina muy bien igual vamos a ir viendo de a poco al principio es como una mujer que se comunica me acuerdo que había salido la emperatriz o una reina de copas en la lectura anterior una persona de agua no vibrando muy fuerte que puede ser de escorpio puede ser de piscis o de cáncer si esta mujer se ha comunicado hecho con una comunicación o un encuentro un mensaje pasó algo no una especie de comunicación con alguien y de repente es como bueno puede como suceder algo a largo plazo el mundo es las relaciones sociales mira acá está no en la parte del hogar y demás me parece que leo venía como guerreando un poco con los sentimientos también puede ser no es como bueno desconfiando mucho de esta persona si sos mujer leo ya se venía viendo una desconfianza y una especie de comunicaciones medias raras y bueno hay como una especie de decir bueno ya no uso más tanto la pasión sino que a partir de ahora voy a ser más objetivo más objetiva si sos hombre leo por ejemplo se ve este rey de espadas acá no comunicándose no sé hay como una mujer muy receptiva como esperando que el hombre actúe de nuevo se ve esto también hay como un inicio en el amor un nacimiento de nuevos planes esto que te decía de que va a haber tránsitos en escorpio escorpio es tu casa 4 pero también si sos ascendente leo por ahí puede haber algunos que movimientos que ya estén que caigan en tu casa 5 no entonces que es la casa de la creatividad de los hijos de los nacimientos y acá se ve en las de copas así que puede ser que por ejemplo si estás en pareja haya un nuevo nacimiento nuevos niños una nueva relación o un nuevo amor digamos que llegue a tu hogar a tu casa por ejemplo puede pasar no porque los enamorados también es tomar decisiones sobre estos nuevos proyectos estos nuevos inicios que se tienen puede ser desde una remodelación hasta que venga un niño al hogar o hasta empezar un nuevo proyecto creativo desde el hogar por ejemplo se ve mucho esta energía me encanta porque ya se ve como estas ganas de arrancar no de iniciar se veía los meses anteriores leo un poco bajo caído caída pero bueno ahí se ve como un inicio ya me gusta un poco más con respecto a lo que es el amor miran 6 de bastos la sacerdotisa y el 10 de copas si estás en pareja es muy bueno realmente no si estás viéndote con alguien si tenés a alguien en tu mente se vibra bien el tema es que hay una cuestión con la lucha de egos también leo hay como que trabajar un poco la energía en el tema de por ejemplo enfocar las energías familiares como que transformarlo todo para que sea más espiritual más pacífico por ejemplo como que se veía una persona con mucho ego siendo también como más en introspectiva no y de repente hay como unas ganas de formar una familia realmente leo mira yo creo que hay amor dentro de la vida de leo pasa que hay unas cuestiones de ego también que impiden que el diálogo sea pacífico por ejemplo que sea menos aguerrido pero se ve como una relación estable igual de todas maneras algunos secretos guardados puede ser también una persona media introspectiva que no cuenta todo que no dice todo salió la transformación en la carta del mes así que puede ser que se transforme algo para bien digamos no también si estaba separado si está buscando reconciliación es muy positivo pero me parece como que hay que accionar sobre todo si sos hombre leo se ve como actuando decir bueno me guardo un poco el orgullo y cedo un poco más a que las cosas sean más fluidas o más felices no y si sos mujer se ve como esperando no sé si hay acá un embarazo pero puede pasar re puede pasar de que esta mujer tiene familia o puede ser si está solo sola una mujer que tiene familia también que aparezca en tu vida puede ser también las fiestas no las fiestas como que se está pensando también en el tema de las fiestas de la cómo acomodo mi casa para las fiestas una cosa así no estamos en noviembre va a haber un eclipse en tu casa cuatro también así que ahí puede que salgan cosas a la luz en formar familia o esas cuestiones no en la mentalidad leo se veía este encuentro no es mucha energía de introspección también el ermitaño es pensar mucho dos veces con quien me junto otra vez como se ve esta energía de pensar en las fiestas no con quien voy a juntar como lo voy a pasar y veo como una energía de leo más buscando gente realmente relaciones válidas no es como quiero esto voy a buscarlo en donde esté donde esté posible no es como bueno pensando mucho planificando mucho solo sola en el amor también se ve esta energía de pensar no de planificar de cómo ir gestando lentamente paso a paso se ve este mes leo muy 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 racional racional y un poco la energía de la soledad también para fines de mes principios de diciembre que más el tema de las amistades mira sota de espadas juicio en las amistades hay una especie como de desconfianza también ya venía pasando que las amistades estaba todo medio raro ahí en los vínculos también puede ser gente que está cerca gente con amigos de amigos por ejemplo no un poco de desconfianza hay una llamada de atención hay como un juzgar no sé si el corte se se refiere a estas a esta parte no bueno como que haga lo que haga ya las cosas están hechas entonces bueno hay que ser objetivo objetiva y listo como decir bueno la realidad es que no sé como que se ve como un bloqueo en las comunicaciones o como un no comunicarse porque por más que lo haga no voy a lograr nada como como que estas pocas ganas de accionar dentro de los vínculos se ve y también esa energía de introspección puede ser leo también que te estés enfocando mucho en el lado sentimental en el amor entonces bueno todo lo que es amistades o salidas y eso se restrinja un poco puede pasar re puede pasar eso pero me parece que esta sacerdotisa la persona que sale acá en el medio en la parte del amor es como que hay alguien que está esperando por vos realmente leo y bueno la comunicación no que esta comunicación es muy importante o un juzgar o un poner en la balanza o un renacer también puede ser esta sacerdotisa con el siete de oro y las de copas no es como decir bueno esto es lo que hay vamos por acá no es como bueno al final dentro de todas estas opciones o estas incertidumbres bueno se ve como una cosecha también una persona cosechando mirando los frutos o por ejemplo analizando haciendo números sobre bueno resumen del fin de año puede ser también que planes para el año que viene planificar lentamente cosas también en las finanzas mira en el trabajo no te había mostrado se había salido es que no se ve en el vídeo no te había mostrado había salido la rueda de la fortuna al final entonces bueno puede ser que un vínculo puede ser que empieces no sea un negocio en el hogar por ejemplo con tu pareja que salga bien como que te traiga un poco un poco de dar vuelta a la fortuna de acuerdo que no es anterior había salido un leo medio como no sé también con algunos problemas económicos o alguna cuestión así entonces bueno se ve como puede ser una pareja una pareja una persona más sensible y una persona más racional que en conjunto te traen un negocio una propuesta puede ser que por ejemplo vos también te pongas en marcha hay como unos pares acá o puede ser una pareja de hermanos o un negocio familiar o puede ser con tus no sé pero como son como colegas también bueno me parece muy bueno que a fin de mes de noviembre se da vuelta a la cuestión literal pero se da vuelta como para bien mira vamos a subir a ver si se ve es como decir bueno hay una especie de sentirse solo leo o aparece alguien que se siente muy solo muy sola quieto como que no va a hacer nada y de repente bueno las fiestas no es como templar un poco porque bueno me da esta sensación leo no sé qué onda vamos a ver qué onda pero la verdad que hay como una especie de transformación de transformación literal se ve como como dos partes como una parte de soledad decir bueno no hay nada más que hacer y por otro lado es bueno intento comunicarme con más amor o con más tranquilidad buscando el amor leo lo veo en lo re veo o una persona enamorada hay acá no sé si sos vos o del otro lado pero necesidad como de que el vínculo sea más amistoso de nuevo como mezclarse con amigos y familia como una integración ahí entre todos los ámbitos también como luchando contra la soledad me parece o vos o la otra persona pero hay un corte hay un que se da vuelta la cuestión a fin de mes sí yo lo veo así también algunos miedos algunas presiones mentales no como que si hay leoninos leoninas están medio solos mucho enrosque mucho pensar y eso es lo que impide el avance también pero bueno me parece que hay una cuestión ahí de querer salir un poco de la soledad de buscar amistades sobre todo y enfocarse mucho en el en el digamos en la cuestión van a entrar los nodos estos nodos en la casa 4 va a haber una eclipse ahí en la casa 4 entonces bueno van a salir a la luz muchas cuestiones de la casa de la familia y del ambiente social con lo que uno está no sé si es un mes para enfocarse tanto en las amistades sino en las cuatro paredes viste si querés vivir con alguien todas esas cuestiones o si vivís con alguien así que leo vamos a ver consejo de la normand mira hombre el gentil hombre wow mira se ve mucho la energía de pareja se ve mucho la energía de pareja me parece luego que si estás pensando en alguien a nivel sentimental es muy positivo el trébol de juegos es al azar no es como bueno la rueda de la fortuna también que sale en él mira se ve y no me muero mira se ve lo mismo casi la misma energía en lo que es trabajo fíjate una pareja y la fortuna el trébol es fortuna también y una pareja y fortuna doble mensaje leo me encanta es increíble acá hay algo que asociarse con alguien asociarse con alguien leo va a ser la clave este mes para que las cosas salgan mejor como vos querés y que te traiga fortuna se ven realmente con mucha claridad el tema de el trébol si estaba sola sola mira acá anteriormente también no movimiento acá hay una cosa de amor de amor amor a la casa amor al hogar amor a la familia o querer formar una familia o soñar con algo y de repente se transforma la cuestión y la esperanza empieza todo a tener más sentido digamos no es como muy bueno para los nuevos inicios con socios parejas y en el tema de la convivencia hogar familia hijos todas esas cuestiones a fin de mes se da vuelta la tortilla leo me encanta esta cuestión es sencilla la lectura porque me parece que yo te recomiendo mirar la lectura de octubre que te va a planificar te va como a clarificar un poco no pero me encanta me encanta sea quien sea si sos hombre o mujer como sea estás esperando a alguien acá hay una cuestión de accionar de ir a buscar eso y de lograrlo efectivamente no todo lo que venía pasando en los meses anteriores hay mucha posibilidad de que se transforme a tu favor sobre todo si te venías sintiendo medio solo sola y decir no hay chances bueno de repente pasa algo se transforma la cuestión y ves todas las chances ves todos los inicios hay como una especie de ayuda desde el cielo el trébol es una suerte que viene de más allá no es solamente accionar sino también es como decir bueno hay señales no hay cuestiones así que leo me encanta mirar tu ascendente también así te termina de resonar un poco la lectura es sencilla mucho éxito realmente se van a empezar a salir a la luz cosas que te van a favorecer espero que te haya gustado nos vemos en la próxima leo te mando un abrazo